Y una tierna sorpresa le dio un padre a su hija en Kentucky, quien como muchos jóvenes no tuvo una fiesta de graduación en su escuela por la cuarentena. Su papá decoró la entrada de su casa, le entregó flores y hasta puso música para bailar con ella. Así sorprendió a la muchachita que había salido con su madre para tomarse unas fotos con el vestido que iba a usar en la fiesta que se había cancelado. La joven no pudo contener las lágrimas de emoción y le dijo a su papá cuánto lo amaba. Que lindo.